del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza coljuegos. Este es el sorteo cuatro mil quinientos cuarenta y cinco de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, ochenta y cuatro, cantorce. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Recibe cuarenta y dos mil veces lo apostado y gana hasta cuatrocientos veinte millones de pesos. Régalo desde quinientos hasta diez mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado de su suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número cuatro. En la segunda balota tenemos el número tres. Nuestra tercera balota es la número seis. En la cuarta y última balota el número nueve. Cuarenta y tres sesenta y nueve. Cuarenta y tres sesenta y nueve es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles dos de febrero de dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo la caribeña desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Giros y nos vemos esta noche a las diez y treinta nuestro próximo sorteo. ¡Gracias!